Todo se volvió oscuro y contemplé a mi familia por última vez. No esperaba volver a verlos hasta que sus almas se unieran a la mía en el bosque viviente. Pero por milagro, mi amado esposo me libró del olvido. Aunque no pudo salvar mi cuerpo, Jerrod preservó mi alma. Como él y muchísimos otros, ahora soy parte de Ermac. Sin embargo, no descansamos en paz. Las almas dentro de Ermac tienen sus propias necesidades y motivaciones. Para hablar como uno solo, debemos llegar a un consenso. Creí que, como exgobernantes del mundo exterior, Jerrod y yo deberíamos dominar. Pero aquí estamos, dos almas entre miles, luchando por ser escuchadas. Y si hay algo que hacemos bien juntos, es luchar. Nos ganaremos el derecho a gobernar a Ermac como antes lo hicimos con el mundo exterior. Y trabajaremos para el beneficio de todos.